Casa Universitaria del Libro presenta Charla Cazul con Mario Jaime Rivera sobre Sangre en el Zafir con Mónica Maristain Y es una de las primeras preguntas que quiero hacerte en esta charla que va a durar 45 minutos que hay miles de cosas para conocer dentro de la literatura mexicana y que no podríamos decir sabemos todo o todo está bajo nuestra lente y a mí me llenó de muchísima sorpresa tu libro porque yo esperaba encontrar, no sé qué esperaba encontrar pero esperaba encontrar quizá una novela policial quizá La Sangre en el Zafir, como se llama tu libro pero no La Muerte, La Vida del Gran Tiburón Blanco y a partir de tu libro empecé a mirar documentales empecé a mirar un montón de cosas ¿Qué tal Mario? ¿Qué es tu libro? ¿Qué tal Mónica? Pues es para mí un privilegio estar aquí porque yo también soy Puma yo estoy en la Facultad de Ciencias de la UNAM siempre todo lo que tenga que ver con mi universidad es mi alma mater pues mi libro es una novela es una novela pero porque la han caracterizado como tal para mí es un poema, un poema épico es un canto al océano es un canto a la existencia y a la vida yo así es como asumo mi propia obra como un canto por supuesto que al leer tu libro pensamos mucho en Moby Dick y pensamos muchísimo en esas criaturas que yo pensaba ¿qué pensará Mario cuando le diga al tiburón blanco salvaje? nosotros le ponemos salvaje a esos animales pero no sé si son salvajes o son parte de la naturaleza a mí me gusta la palabra salvaje porque salvaje significa que no es civilizado la naturaleza es salvaje porque la naturaleza no tiene ciudadanía civilizado viene de chivitas chivitas en latín que es que es parte de una ciudad y por lo tanto es parte de un estado político la naturaleza no es parte de un estado político la naturaleza no tiene fronteras una ballena no es mexicana porque nazca en Bahía Magdalena ni es estadounidense porque coma en Alaska una ballena es una ballena el mar es el mar entonces el vocablo salvaje para mí tiene una connotación optimista y me encanta que sea salvaje ojalá fuéramos salvajes porque bueno en algún no totalmente pero en algún sentido ojalá fuéramos más salvajes es decir apartarnos de la política del estado y pertenecer a la naturaleza el tiburón blanco claro que es salvaje y muy salvaje una de las cosas que precisamente escuchaba que el mundo lo va a salvar precisamente esa categoría de salvaje hablando hablaban precisamente en el documental de estos indios que están en el Amazonas y que siguen sus propias reglas siguen su propio mundo pero no están atados a todo este mundo occidental que es el que ha triunfado digamos y yo a veces digo bueno qué maravilla ser occidental cuando me comparo con algunos pueblos que no dejan a las mujeres avanzar o qué sé yo pero al mismo tiempo pienso bueno qué horrible ser occidental cuando matamos cuando dejamos la calle sucia cuando hay un montón de cosas de ataque al mundo que es propia de los occidentales pues fíjate que lo que quiero reflejar también en la novela es que la naturaleza no es ética no es moral no hay bondad ni maldad o sea los animales no son bondadosos ni son malignos simplemente son o sea yo quería reflejar un mundo inmanente no trascendente donde la valoración pues ya se la da el lector como tal pero no está implícita dentro de la existencia ¿no? y para mí me parece que la naturaleza o sea lo que crece por sí mismo no es positivo ni negativo solo es porque la lepra es natural ¿no? pero también el aroma de una flor es natural entonces de alguna manera en sangre del zafir pues para mí debería leerse como un viaje inmanente inmanente bueno en tu novela en tu poema como tú dices no hay moral es efectivamente uno uno abre la página hasta el final y no encuentra una moral sin embargo hay como cierta devoción al tiburón blanco y me parece que es un poco el síntoma humano digamos el novelista que es el que está describiendo háblame un poquito de ese novelista háblame un poquito de cómo fuiste construyendo esta historia es inevitable que no puede ser totalmente inmanente porque yo no soy un tiburón entonces claro transmina evidentemente si tienes razón mi devoción hacia el mar hacia el océano y en particular hacia el gran tiburón blanco pues fíjate que esta novela me costó su primera versión siete años de mi vida y como está aquí otros años más a lo largo de viajes de muchos viajes sobre todo en Sudáfrica en Isla Guadalupe que son lugares donde hay una gran población de tiburones blancos y entonces tuve la oportunidad de estudiarlos de bucear con ellos de verlos en vivo de verlos saltar de ver cómo depredaban pero lo es principalmente lo quise escribir en el mar ya sea buceando o en una lancha o en una playa o acabando de nadar para que yo tuviera la reminiscencia de esas sensaciones como como si sintiera el agua en mi piel y pudiera yo sentir las ondas del mar entonces se fue construyendo como una escritura automática de puras sensaciones 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 pero después se fue puliendo corrigiendo encontrando las palabras adecuadas entonces fue un proceso de mucho mucho tiempo ¿y cómo unes esta preparación deportiva por un lado de aficionado al mar por otra de algo científico de tus estudios o de tu interés y por otro lado esa pasión de la literatura son muchas cosas que se unen sí para mí la literatura es como un crisol precisamente que reúne cualquier conocimiento posible ¿no? pienso por ejemplo en Leopoldo Lugones que era un positivista era químico era geólogo ¿no? o Nabokov que era entomólogo este Arthur Conan Doyle era médico es decir yo cuando yo estuve en la SOGEM tuve un maestro en el sentido de la palabra correcto un maestro de vida que fue uno de los mejores escritores mexicanos que se llamó Juan Miguel de Mora y Juan Miguel de Mora nos enseñaba que ningún conocimiento era inútil para un escritor sino al revés es una herramienta que nos da muchísimas posibilidades entonces la literatura para mí es este laboratorio esta rector tal química donde los conocimientos los podemos transmutar en poesía entonces a mí pues me da una riqueza entre más conozco ciertas cosas para poder tener más herramientas para narrar para cantar ahora también hablas del cuerpo del tiburón y precisamente como es literatura uno puede también pensar que hablas del cuerpo propio del cuerpo de uno digamos ¿no? eso corre ya por cuenta de los lectores pero a mí me parece que a veces cuando decimos mi cuerpo es mío me corresponde me responsabilizo por él y tal a mí me da la sensación supongo que que con todas las cosas que estoy leyendo entre ellas sangre y zapid que me parece que el cuerpo es de la naturaleza no estoy pensando mucho en que el cuerpo sea de la persona misma entonces ¿qué piensas tú del tema del cuerpo? mira yo me voy más hacia el lado materialista no dualista para mí no hay un alma y un cuerpo separado o sea no hay un yo y luego un cuerpo sino que el cuerpo soy yo o sea somos cuerpo y solo somos cuerpo no sé si pude reflejar bien eso en la novela porque como nuestro propio lenguaje es ideal o sea es latín y está muy condicionado por el cristianismo y el dualismo cartesiano pues hablamos del cuerpo como si fuera ajeno no a como tú lo dijiste a una persona que sería un yo metafísico pero hasta donde me alcanzó mi pobre habilidad literaria yo trataba de reflejar un materialismo de que mi cuerpo soy yo por eso trataba de poner énfasis en el dolor y en el placer en la fiebre en la enfermedad en el hambre en el hambre en la defecación en el placer sexual en como no se pueden quitar los tiburones una espina de mantarraya que la tienen en la mandíbula porque no tienen manos en la forma ¿no? Aristóteles decía que la forma de un objeto en este caso de un cuerpo es su potencia la teoría del acto y la potencia de Aristóteles y es un poco eso la forma de cualquier ser vivo determina su accionar en la realidad entonces de alguna bueno no de alguna manera o sea somos esclavos estamos determinados por leyes físicas y biológicas que dependen de nuestra forma de estar en el mundo y esa es mi manera de pensar acerca del cuerpo por supuesto que el tiburón habla el tiburón se expresa a sí mismo y el tiburón va describiendo las partes de su cuerpo y cómo siente cómo vive a través de su cuerpo cómo cómo construiste este tiburón a pesar de que el tiburón existe y que está construido pero cómo lo construiste literariamente ese fue el gran reto porque bueno el tiburón habla como un monólogo interno pero realmente no habla con otros o sea no hay diálogos porque los animales no quería que fuera una fábula de Sopo ni una fábula de Walt Disney entonces todo tuvo que ser un monólogo interno monólogo interno para que el lector se identificara con el propio animal por eso utilicé algo que a veces nos dicen que no debemos hacer que es narrar en segunda persona pero es lo que a mí me funcionó porque la tercera persona me parecía muy increíble demasiado omnisapiente desde afuera y la primera persona muy de fábula ¿no? de ah yo soy el tiburón me llamo tal no pues caigo en el infantilismo y la segunda me permite navegar entre las otras dos ¿no? tener esas opciones entonces ahí la forma del lenguaje me ayudó mucho a encontrarlo pero me costó casi siete años o sea yo empecé la novela narrando en tercera persona y no me funcionaba no me funcionaba y otra cosa es un tiburón no se ve en un espejo por lo tanto él se ve en los otros tiburones o sea él solo se asume como lo que es comparándose con el otro por eso todos tienen nombre excepto él porque él no puede verse a sí mismo y los nombres que él va imaginando son apodos ¿no? de que pues él tiene la aleta rota entonces la aleta rota ya tiene no sé los dientes manchados es diente manchado pero él no no se ve solo se siente entonces es algo al no ponerle nombre al protagonista pues también era una estrategia para asumir esta inmanencia de de la imposibilidad de conocerse totalmente y la forma de un tiburón sí y por otro lado también me parece que la novela alude también a los espejos en el sentido de que los espejos ya no muestran lo que somos digamos en este tiempo los espejos a veces mienten y los espejos a veces ni siquiera nos muestran como el tiburón que somos digamos ¿no? las redes sociales son un poco un espejo mentiroso digamos ¿no? es decir nos mostramos como aparentemente nos gustaría ser asumimos un personaje pero sin embargo no somos eso entonces también me parece que la novela tiene un montón de reflexiones en torno a nuestro tiempo que uno las puede reflexionar uno las puede este atesorar a partir de la vida del tiburón blanco sí todo escritor pues quiera o no no podemos salirnos de nuestra tradición nuestra cultura nuestro tiempo histórico lo que nos toca vivir y termina siendo una proyección ¿no? de nuestra época de cómo nos enfrentamos a nuestras realidades pues sí el lector ahí tendría que ser una hermenéutica ¿no? para ir decodificando estos signos ¿sí? vamos a ver algunos saludos de Alicia Santocho Cerón saludo Mario Jaime un grande y dice Dan Rus buenas noches seguimos seguimos con los saludos de los de los lectores a mí también se me ocurre que este monólogo un poco a los Jane Joys un poco este ese monólogo interior nos lleva digo voy a voy a hacer una imagen auditiva nos lleva también por el mar digamos ¿no? uno va transcurriendo por la lectura como si fuera este a través del mar ¿qué te pasó a ti en el mar? ¿viste los tiburones? ¿cómo cómo cómo fue tu experiencia para escribir este libro? pues a mí me ha pasado de todo en el mar porque para mí el mar es uno de mis grandes amores desde niño de hecho mi carrera digamos científica la he dedicado más a los animales marinos que a los terrestres y para mí el mar es lugar de prodigios o sea esa es una de la tesis que digo en la novela los prodigios los milagros los monstruos la maravilla está en la naturaleza y el mar es nuestra cuna nuestra tumba el mar es el origen de la vida a mí me ha pasado muchas cosas me ha mordido un calamar un calamar grande este he luceado con tiburones blancos me he quemado con corales de fuego y sobre todo me ha llenado de belleza de belleza también de peligros he estado a punto de morir en el mar varias veces he visto la muerte en el mar el mar hay que ser respetado es un monstruo que hay que respetar es la vida y la muerte por lo tanto pues que no me ha pasado en el mar para mí el mar es mi universo y es mi amor entonces por eso quise hacerle un canto al mar a final de cuentas quizá toda mi obra la estoy cantando siempre a la naturaleza pero en este caso el océano lo que Freud llamaba sentimiento oceánico y Kant llamaba lo sublime matemático y dinámico es justo lo que yo percibo que es el mar y las palabras no alcanzan ¿no? porque es inefable pero de alguna manera sangre del zafir es un mar de palabras ¿no? que es también el mar del lenguaje ahora nosotros tenemos el mar como encajonado digamos ¿no? el mar está delimitado y no podemos entrar al mar o no podemos salir del mar y el mar nunca puede avanzar sobre la tierra y pero me parece que no es así es una ilusión nuestra digamos sí es al contrario yo lo veo el mar no tiene fronteras no tiene límites por ejemplo nosotros llevamos el mar en nuestra sangre nuestra sangre es el mar que sacamos evolutivamente para conquistar la tierra todos los elementos marinos compuestos marinos químicos están en nuestra sangre nos llevamos el mar dentro de nosotros el mar lo llevamos en nuestra memoria genética nosotros lloramos lágrimas saladas estamos llevando el mar dentro de nosotros y el mar es infinito para el humano es infinito no tiene principio ni fin y probablemente sea eterno ¿no? ¿de dónde viene el agua? no lo sabemos hay muchas hipótesis químicas muy hermosas pero para nosotros el agua siempre ha estado aquí y dependemos del agua y somos agua ¿no? entonces para mí el mar es al revés no tiene límites es infinito ahora esta conjunción del mar y la humanidad a mí me resulta un poco ahora distante digamos no creo que los humanos estemos tan cerca del mar ni que veamos como ves tú esta eternidad alrededor del humano me parece si se ha visto de muchas maneras es evidente de que cada pueblo y cada individuo tiene una relación muy distinta con el mar ¿no? los pueblos costeros por ejemplo los griegos ¿no? pues tenían una relación con el mar tan íntima ¿no? mucha de su mitología depende y su cosmovisión del mar o los pueblos de las islas del pacífico ¿no? de las islas Fiji de Buanatú de Hawái evidentemente pueblos del interior pueblos montañosos pueblos desérticos como los israelitas o los árabes pues tenían muy poca comunicación con un tipo de mar como lo estamos viendo y en la actualidad es muy interesante porque la tecnología actual nos permite cada vez acceder al mar de maneras que nuestros ancestros no tenían ¿no? nosotros ya tenemos submarinos batiscajos drones submarinos podemos ver por medio de videos animales que tal vez nuestros ancestros jamás vieron no pudieron acceder a ellos entonces nuestra relación con el océano puede ser política económica pesquera de contaminación ya no es un dios para muchos se ha vuelto un estercolero un basurero y eso es muy triste ¿no? lo contaminamos entonces hay muchas relaciones que se superponen que heredamos cada vez tenemos más relaciones con el mar de muchísimas maneras distintas y es dependiendo cómo nos impacta esa relación con el mar si lo tememos no es lo mismo la relación que tiene un marino un navegante pues a una persona que ha vivido toda su vida en una ciudad del interior y ve el mar de grande y le aterra una ola ¿no? entonces creo que también las relaciones cada vez son más comunicantes y más más enriquecedoras a diversos niveles con el mar hablaste también del agua que no tiene nada que ver con el mar el agua para nosotros está cada vez más lejana y corresponde a cierta previsión con respecto al fin del mundo al fin de la humanidad digamos ¿no? ¿qué piensas tú del agua y qué cosas este has visto con respecto al agua en sí? el agua es una diosa el agua debe ser lo más sagrado que tenemos los humanos porque simplemente no podemos vivir sin ella y toda la vida depende del agua entonces deberíamos tratarla con más respeto si no con veneración el agua es un compuesto químico que es tan increíblemente especial y maravilloso que los químicos le tuvieron que poner leyes especiales porque los otros líquidos del universo no siguen las leyes del agua incluso para muchos químicos el agua puede ser un ser vivo en sí mismo está vivo en células y eso es una gran maravilla una el agua la llevamos dentro lloramos sangramos somos agua somos 70% agua entonces pues soy como tales de mi leto el arjé es el agua y deberíamos tenerle más veneración ahora volviendo a sangre en el zafir cuando tú escribiste la novela decidiste precisamente o tu editorial HarperCollins decidió esconder un poco la historia esconder un poco de qué iba este por qué la no sé lo que viene atrás lo escribió evidentemente el editor Edgar Krauss que le mando un saludo el título yo lo puse y cuando mandé la sinopsis a la editorial simplemente puse que era la vida de un tiburón ¿verdad? desde que nace hasta que muere simplemente porque para mí es una odisea no sé qué tanto es mío o del editor pero pues al final se conjuntó para que sea una especie de misterio sí exacto exacto es un misterio que por otro lado a mí me resulta un poco este vendedor digamos ¿no? ahora por otro lado también pienso que la gente que no conozca exactamente qué es lo que hay adentro este a veces va a pasar por encima digamos no sé qué piensas probablemente probablemente yo soy muy malo para vender soy un poco publicista de mí mismo y de cualquier cosa este pero bueno pues es lo que yo escribí ya las estrategias solicitarias no van de mi cuenta ahora ¿esta es la primera novela que escribes? no pero sí es la primera que me han publicado he escrito tengo varios unas horribles pésimas ¿no? cuando era adolescente muy malas ¿no? y tengo otras en el tintero y tengo otras que pues están inéditas que según yo ya las terminé aunque uno nunca termina pero sí es la primera que me publican ¿todas las novelas tienen que ver con la naturaleza con los animales o no no terminé una que se llama Pentesilea que es la guerra de Troya pero como si fuera la guerra de Siria actual o sea los héroes homéricos son mercenarios que están en la guerra de Siria en el siglo XXI que es la historia de Aquiles y Pentesilea pero es una clave actual esa es una que tengo ¿no? entonces no no todas las novelas que he escrito tratan sobre animales o la naturaleza de manera tan directa como Sangre del Zafir pero debe tener guiños porque sigo siendo yo a la naturaleza como veneración eso sí ahora ¿quiénes leen tus novelas? ¿quiénes leen tus 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 intentos de la literatura y tus sobre todo tus ideas digamos ¿no? porque a mí si me dices voy a escribir una novela sobre el tiburón blanco diría no sé ¿cómo son tus procesos creativos? pues mira la verdad es que no sé quién me lee o sea alguien me va a leer en el mundo o en la letra o en la historia o nadie me va a leer no tengo la menor idea no lo sé yo yo escribo no, no, no yo pregunto ¿quiénes leen a tu lado? digamos cuando tú empiezas a hacer la novela ¿a quién le enseño mis cosas? claro, claro claro ok, ok pues casi a nadie mucho trabajo pero he llegado a enseñárselos a ciertas musas ninpas luego me arrepiento he llegado a enseñárselo híjole me cuesta mucho trabajo me cuesta mucho trabajo creo que tengo una especie de falta de confianza y no me atrevo en el proceso creativo casi enseñárselo a nadie me cuesta mucho trabajo muy pocas personas y le he leído fragmentos tal vez ¿no? ajá perfecto dice Alicia Santoyo Cerón wow sin duda alguna es imprescindible siempre tener presente lo relevante que es el respeto que le debemos a la biodiversidad nos falta biofilia nos falta entender que debemos comenzar con el principio de respeto a la vida misma ¿coincides con eso? de alguna manera sí creo que varios problemas que vivimos en la contemporaneidad porque ya no consideramos a la naturaleza como un sujeto sino como un objeto ¿no? como un objeto simplemente para nuestro uso por ejemplo ya no decimos seres vivos decimos recursos naturales ¿no? eso pasa mucho en el ámbito científico se dice un tiburón no es un pez es un recurso natural los tiburones son recursos pesqueros que también lo son ¿no? desde un punto de vista económico si también lo son Hochheimer y Adorno en la dialéctica de la ilustración tiene una frase muy interesante que dice que en la actualidad la vida ya no se aprecia sino que se calcula ¿no? se dejó de apreciar la vida y simplemente estamos viendo el interés económico que a veces también es requerido pero creo que nos falta un poco en ciertos ámbitos como dice Alicia recuperar un poco la biofilia el amor por la vida y no solamente estar calculándola como un mero objeto inerte ¿no? claro también es cierto que esa biofilia nace a veces o no nace del tema del miedo ¿no? porque a mí me parece que yo soy una especie y que cuando miro documentales por ejemplo uno de los documentales que vi en esta semana con respecto al tiburón blanco que íbamos a hablar del tiburón fue a un oso que a un tiburón que se comía un oso digamos ¿no? entonces yo decía es que yo no puedo ver esto digamos porque claro ahí empieza la moral y empieza empieza mi miedo y empieza por supuesto este estar frente a este gigante depredador como alguien este muy chiquito digamos sí lo que pasa es que a veces olvidamos que toda nuestra cultura está basada en la matanza o sea toda nuestra civilización se cimenta en los animales que nos comemos diario y entonces todo nuestro ciclo de vida pues es una cadena alimenticia nos guste o no por muy vegetarianos que queramos ser la naturaleza no es vegetariana o sea las moléculas incorporan otras moléculas y eso implica una necesidad de matar y aceptamos eso o nos puede costar muy caro pero a veces en diversos ámbitos se nos olvida ¿no? se nos olvida un poco y queremos meter un tipo de moral que ya no tiene que ver con la inmanencia de la realidad y es algo duro pero no puedes escapar de eso bueno pienso yo ¿no? y trato de plasmarlo de alguna manera en mi obra sí ¿qué piensas tú del vegetarianismo? porque una de las cosas por las que nosotros somos en teoría más inteligentes o más culturales o hemos creado una forma de vida como la que llevamos es precisamente las proteínas animales que hemos consumido digamos si no hubiéramos tenido como tú dices en esa cadena alimenticia las proteínas no hubiéramos no hubiéramos crecido de la manera que crecimos ¿qué piensas tú de todo eso? pues el veganismo es una postura filosófica ética muy respetable muy propia de seres que quieren ser más evolucionados de manera progresiva moralmente por ejemplo Empedocles Leonardo Da Vinci Porfirio hizo un libro sobre el veganismo en el siglo III contra el consumo de carne animal entonces me parece un idealismo muy bonito muy interesante en la actualidad podría ser que ya tengamos la tecnología suficiente para que toda la humanidad fuera vegana porque ya podemos hacer proteína en el laboratorio sin tener que matar animales podemos sintetizar ya carne animal en el laboratorio sin matar animales una cosa es que no queramos hacerla pero ya se puede hacer ya se puede hacer por otro lado comer carne cualquier tipo de carne animal pescado insectos vacas nos causa un placer delicioso lo gozamos es deliciosa y esa sensación nos está diciendo que también somos depredadores y nos encanta matar entonces por un lado queremos no matar pero por otro nos encanta matar entonces los humanos en general somos una gran contradicción que buscamos el placer y así es entonces tú dirías que estás de acuerdo con algunas corrientes psicológicas que dice que hay ciertos hombres y ciertas mujeres a los que les gusta matar y que ya nacen con esa psicopatía a ver aquí hay dos cosas distintas una cosa es la psicopatía y otra cosa es que nos gusta matar a un cazador le puede gustar mucho matar pero no necesariamente es un psicópata o a lo mejor sí a lo mejor sí pero no necesariamente es un psicópata un carnicero que en el matadero mata a una vaca a lo mejor le gusta su trabajo y le gusta matar pero no necesariamente es una serie que mata a humanos a lo mejor eso no le va a gustar un soldado en la guerra le puede gustar mucho matar a los mercenarios les gusta matar porque matan por dinero y van a la guerra y probablemente un psiquiatra algunos los llamaría psicópatas entonces cuidado con las clasificaciones porque son muy ambiguas y los límites son muy ligeros ¿no? ahora cuando nosotros matamos por ejemplo matamos a una mosca matamos a una cucaracha a veces sentimos placer porque sentimos un alivio de matar algo que nos pareció peligroso entonces yo pienso que en nuestro cerebro reptiliano me atrevo a decir que a todos los humanos nos gusta matar y sentimos placer cuando matamos pero a veces no lo aceptamos o a veces no queremos matar ciertos seres pero a otros sí o sea también tenemos nuestras nuestras víctimas preferidas hay gente que jamás podría matar a un gatito pero mata fácilmente una mosca sin ningún remordimiento ahora en sangre en el desafío precisamente por esa falta de leyes morales tú cuentas o bueno el tiburón cuenta la cantidad de veces que ha matado que ha este y que ha visto morir en la naturaleza digamos ¿no? tú has visto morir mucho en la naturaleza pues no sé que es mucho pero sí porque evidentemente por ejemplo hace unos meses unas orcas pues devoraron a un tiburón ballena aquí a un kilómetro donde vivo ¿no? y los rancheros lo filmaron se ve todo el tiempo o sea diario hay una cantidad ilimitada de nacimiento y muerte en la naturaleza y eso es lo que es ¿no? la depredación y pues sí o sea yo fui observador a bordo de barcos pesqueros cuando yo estaba en la universidad y ahí es una matanza impresionante de muchísimas especies tanto del humano a ellas como dentro de ellas mismas por ejemplo a veces cuando sacábamos a los calamares los calamares en la potera se iban devorando arrancándose los ojos a sí mismos son caníbales ¿no? y eso es lo que es la naturaleza ¿no? madres que matan a sus crías hay elefantes marinos que asfixian a sus propios bebés este delfines que machos que matan a delfines bebés rompiéndoles el cráneo o violando otras hembras y eso es lo que es la naturaleza o sea también puedes ver como un tigre amamanta un cervatillo una tigresa adopta a un bebé que no es de ella y lo quiere y lo cuida y esa misma tigresa puede matar a su tigrito ¿no? y así es la naturaleza así es como es y querer dominar a la naturaleza como una ley de morales es castecino creo que es una arrogancia el pensar que somos dioses y que podemos controlar la naturaleza por ejemplo muchos ecólogos caen en una arrogancia decir hay unas especies invasoras por lo tanto yo meto otra especie y como si fueran dioses ¿no? como si conociéramos todas las variables de los ecosistemas no es cierto no podemos conocer todos los ámbitos desde lo microscópico a lo macroscópico para ejercernos como unos demiurgos ¿no? que lo sabemos casi siempre metemos la pata cada vez que el hombre quiere arreglar cosas como el doctor Frankenstein ¿no? lo dice Mary Shelley muy bien en su tesis termina volviéndose un efecto dominó tremendo y lo pagamos muy caro ¿cómo pasó con el ajolote aquí? el ajolote los conejos de Australia los sapos de Australia los gorriones de China tenemos muchísimos ejemplos pero no aprendemos es algo bien interesante dicen que la historia es para no cometer errores nada más falso cometemos los mismos errores una y otra y otra vez ahora el tema del tiburón blanco una de las cosas que no dices en el libro es si es una especie de extinción o no no, no lo puedo decir porque el tiburón no sabe que es una especie no sabe no, no lo puedo decir porque sangre en el zafir no es un libro sobre tiburones es una novela ahora ya fuera de la literatura el tiburón blanco está en peligro es vulnerable es una especie vulnerable sus poblaciones han bajado mucho si las comparamos de hace del siglo XIX XVIII para atrás pero ya no es una especie en peligro de extinción inminente sus poblaciones poco a poco se están recuperando porque se ha protegido desde principios del siglo XXI y en algunos puntos como Sudáfrica Nueva Zelanda Australia Isla Guadalupe en México se ha visto que aumentan cada vez de tamaño y eso es interesante y también hay más tiburones si se protege su hábitat se van a empezar a recuperar poco a poco ahora si se protege su hábitat y se empiezan a recuperar no podemos meternos más en las playas nos podemos meter perfectamente a las playas con el peligro de que te muerdan por ejemplo en Sudáfrica en frente de Mosel Bay los tiburones blancos navegan a menos de 5 metros de la gente que se está bañando y hay muy pocos ataques incluso surfean los surfistas y están los tiburones ahí ya están acostumbrados a la gente es cierto que el tiburón blanco ha mordido humanos y ha matado humanos no lo podemos negar pero ha sido tan pocas veces que el humano no es una presa del tiburón blanco ¿sí? claro no estás viendo a ver a quién a quién bueno te quería comentar que hay un libro maravilloso cuyo poema no recuerdo pero por aquí lo tengo que es de una poeta que se llama Cici Rodríguez Mendoza una de nuestras mejores poetas que dirige por otro lado el diario de poesía que se llama Tiburones este se llama Chauz así como se pronuncia y una de las cosas no recuerdo ahora los poemas pero sí recuerdo su historia su esencia y me pareció que tenías que leer ese poemario te lo voy a acercar y por otro lado creo que si sí tendría que leer Sangre en el Zafir ¿por qué? porque me parece que son dos encuentros poéticos sobre un animal que me parece toda poesía y muchas gracias me encantaría leerlo y pues sí lo voy a disfrutar y ojalá ella también pueda leer la novela porque diseñamos a la misma población exacto ahora tú piensas que el depredador puede ser pura poesía yo pienso que todo lo que ocurre puede ser pura poesía todo lo que ocurre en el mundo en la mente humana todo puede transmutarse en un asombro entonces sí por supuesto todo cualquier cosa sí dime dónde vives dime qué has estudiado qué has estudiado tanto científicamente en esos momentos yo vivo en La Paz en la península de Baja California en Baja California Sur que es un paraíso este una ciudad y yo estudié estudié en la SOGEM en la escuela de escritor de la SOGEM sí literatura y estudié en la UNAM biología general y tengo un doctorado en ciencias marinas entonces soy doctor en ciencias y bueno principalmente desde el punto de vista científico yo he investigado más sobre ecología marina enfocada en tiburones pero también tengo investigaciones en erizos de mar algas marinas parasitología me gusta toda la biología toda la vida pero me he dedicado más a la ecología de tiburones aparte de la ecología de tiburones en ese mar tan grande qué otras me decías que te interesaban los erizos te interesaban las orugas qué otras criaturas has conocido bueno me gustan mucho los animales de profundidad por ejemplo un tiempo capturamos unos tiburoncitos que se llaman tiburones renajuajos que miden como 10 centímetros son chiquititos son así a 300 metros de profundidad y parecen enjambres de mosquitos porque van miles y miles y miles salen miles y son muy bonitos bueno no sé si son bonitos pero a mí me parecen muy feos y bonitos interesantes unos peces que se llaman uranoscópidos también que tienen como los ojos arriba y ven a 500 metros de profundidad calamares enormes dos idicus que uno me mordió en un dedo los animales de profundidad me llaman mucho la atención me parecen extraordinarios pero la verdad es que toda la vida fíjate ahorita que hablaste del Amazonas yo estuve en el Amazonas un tiempo y ahí la verdad es que me volví loco por la biodiversidad lo que más me gustó fueron las anacondas las grandes anacondas las pirañas los caimanes pero lo que más había eran arañas arañas te caían arañas todo el día y toda la noche los árboles los frutos pero es que en realidad cualquier ser vivo a mí me fascina ¿tienes el libro a mano? sí, sí tengo abierto entonces vamos a terminar esta entrevista agradecemos mucho a Harper Collins a Etria Krauss a Cassandra Rodríguez agradecemos mucho a Guadalupe Alonso la directora del Cazul invitamos a la próxima charla con Gabriela Riveros una escritora de Monterrey me gustaría mucho que leyeras una primera parte lo que puedas leer de Sangre en el Zafir que es realmente una novela a mí me resulta también un poco un ensayo también mucha gente te debe haber dicho eso sobre el tiburón blanco pero al que al mismo tiempo establece normas y establece visiones sobre la realidad que nosotros vivimos ahora ok entonces lo que yo al azar al azar lo que tú quieras vamos a escoger un pasaje dice los colores te son fuente de misterio como una esfinge luminosa su origen y progresión te maravillan primero la propiedad del espacio que te alberga cambia sus tonalidades en un juego que depende del calor y lo profundo en zonas donde no soportas el fuego todo flota en una capa índigo cuando el soplo helado calma la intensidad el zafiro se destaca vallándote de azul el pecho este tono te realza majestuoso y es en el cual te gusta soñar por los valles someros la turbidez y el fondo pintan té verde intenso sobre rocas alobres la turquesa impera en la boca donde el agua dulce escupe su potencia se densifica la oliva hacia el rojo intenso cuando te desplazas al norte en contra de la corriente glacial llegas al reino de los hielos y la banquiza refleja una verde lima y azulado que se diluye hasta un gris melancólico el canto del color también muta si la perla de fuego descansa o flota directamente sobre el mar a veces incendia la superficie delatando luciérnagas acuosas cuando la perla blanca se reviste en plata su luar sereno dibuja toaleta dorsal en un camino de joyas rutilantes al descansar la perla fogosa y cuando la perla alba está escondida las tinieblas del fondo acaparan los insípidos reflejos entonces los farolitos de plankton se encienden formando una procesión de velas intermitentes y nieva la luz perdida cada lugar escoge sus esplendentes acentos donde imperan los corales la orgía visual te paraliza en medio de todo el torbellino argentio de las macarelas y el matiz rayado del pez vela luego están aquellos artistas que se tornan color en un lenguaje de señales luminosas las sepias y los pulpos son maestros se camuflan en las rocas copiando el marrón y el amarillo con el pavor tintan anillos azulados hacia poros salvos solo los puedes detectar por medio de su respiración electrificada bueno más o menos así es el estilo de la noche y muchas gracias Mario un gran saludo a La Paz que es una ciudad preciosa y muchas felicidades por tu novela Sangre en el Zafir muchas gracias Mónica un placer gracias